Decíamos que la inseguridad era el tema más importante de la provincia en lo que compete a la sociedad y en Junín las estaciones de servicio estarían evaluando cerrar a la noche por los distintos casos de inseguridad de los que son víctimas sobre todo porque no hay ningún tipo de vigilancia nocturna que a ellos les garantice sentirse seguros en esos momentos del día. Por eso estamos en comunicación con Basilio Elisei de la Agrupación de Estaciones de Servicio de Junín para que nos ponga un poco más en tema sobre esta situación por la que están atravesando. Buenos días, Basilio. Muchas gracias por atendernos. Mariana los saluda. Un gusto, Mariana. Saludo a la audiencia. Yo soy presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio con sede en Pergamino que involucra el interior de la provincia de Buenos Aires, separada de FECOBA. Y bueno, nucleamos esta zona, estamos en Junín y lo que usted dijo de Junín es cierto. Estamos de moda respecto de los actos delictivos y estamos en este momento planificando ya sea con autoridades municipales que están en el tema seguridad como con la policía viendo qué es lo que estructuramos. Aparentemente vamos a tener un móvil o un apostado permanentemente en las horas de más riesgos. Estamos analizando cuáles de las estaciones de servicio son las más riesgosas. Es decir, hay que tener en cuenta que el delincuente analiza tres elementos, que es cómo llega, qué es lo que se va a llevar y cómo se va y dónde. Entonces, desde ese sentido hemos analizado con la policía, ver cuáles son las estrategias. Estuvimos analizando también la posibilidad de rotarlas de noche, cerrarlas como la farmacia. Es un poco lo que estamos haciendo. Sí. Entonces, lo que están planeando ustedes no es que cierren totalmente, sino que haya algunas que sí estén de turno, digamos. Estamos evaluando todo todavía. Si analizamos los costos fijos y las ventas que se hacen de noche, ya sea por la cantidad de empleados, por la iluminación que tiene la estación de servicio y demás, está todo en cartera para analizarse. Todavía no se ha decidido qué es lo que vamos a hacer si se baraja cerrarlas o que quede una rotándose con una seguridad. Y el otro tema más importante que lo que vamos a hacer es que vamos a citar a los jueces y a los fiscales, que son nuestros empleados de la justicia, los que tienen que hacernos ver de qué manera se interpretan determinadas circunstancias. Y eso es lo que vamos a hacer. Bien. Teniendo en cuenta, Junín es una ciudad bastante grande. ¿Cuántas estaciones de servicio hay en este momento? ¿Se puede hacer un estimativo? ¿En la que involucra la Cámara o en la que involucran solamente en Junín? ¿Aquellas que están evaluando cerrar? Bien, Junín tiene en total tres estaciones de servicio. De cerrarlas las vamos a cerrar, en el caso de que se decida, todas de noche. Y si no, ver la opción de rotarlas. Es decir, que quede, la iluminación, hay que tener en cuenta que una de las estaciones de servicio es oficial, es decir, es de la empresa. Es una opesa. Esa estación de servicio no tiene un dueño puntual, es de una empresa. Entonces, cerrar algo que no tiene dueño, tiene un dueño distinto, subjetivo, y quiero ser claro en esto, cuando vos sos dueño es porque te duele el bolsillo y te afectan los riesgos de manera personal. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, cuando algo es institucional, bueno, está bien, se cuida y demás, pero no tiene el apego de riesgo que tiene una estación que tiene un titular. ¿Correcto? Entonces, esta estación de servicio es muy difícil que se cierre. ¿No es cierto? Entonces, estamos evaluando a ver qué es lo que vamos a hacer. Estamos poniendo todo, todo sobre la mesa para ver qué es lo más conveniente, porque aparte ya hay empleados que no quieren trabajar de noche, hay familias que nos están diciendo que es muy riesgoso de noche. Y no queremos después tener problemas personales. No, por supuesto. Dígame, Basilio, ¿qué es lo que ustedes están precisando concretamente? ¿Qué medidas o qué resoluciones por parte de los funcionarios a ustedes les sería suficiente para poder mantener abiertas las estaciones de servicio de noche? El problema que nosotros tenemos es un problema netamente cultural, es muy de fondo, más allá de que yo te pueda decir qué es lo que queremos. Pero esto hay que mirarlo con mucho más profundidad. Es decir, en una sociedad argentina, donde cada vez desaparece más la institución familia, donde cada vez hay más chicos sueltos, donde en la puerta de las escuelas hay más abuelas que madres esperando chicos, pocos padres, si dijera que en los próximos 5 años un jubilado va a ganar 5.000 dólares, bueno, estamos en un país donde va a haber más educación, donde la cultura va a ser distinta, pero no es así. Esto se va a agravar, esto es muy profundo. Y lo que podemos hacer ahora son medidas para palear el peligro que estamos teniendo, que es derrame de sangre, muertes humanas, etcétera, etcétera. Y lo que estamos haciendo es, ya tenemos la colaboración de la policía de acá, de la departamental, tenemos la municipalidad que nos está acompañando y cada vez que lo citamos viene a las reuniones, y ahora vamos a citar a la justicia. Y puntualmente vamos a analizar entre todos qué es lo mejor para que la estación funcione. Bien. Bueno, Basilio, le agradezco mucho esta comunicación telefónica. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de qué es lo que pasa, y si hay alguna novedad estaremos en contacto con usted. Bueno, con muchísimo gusto y un saludo a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias y que tenga un muy buen día. Que siga muy bien. Estábamos recién en comunicación telefónica con Basileo Elisei, quien es de la agrupación de las estaciones de servicio de Junín, quienes estaban contemplando, siguen contemplando, la posibilidad de cerrar las estaciones de servicio por la noche debido al alto índice de inseguridad por los distintos hechos delictivos que están azotando a esa región.